Música Por fin ayer llegó la hora de vida De hacer un balaje de mi vida Y terminar esta canción Y en vez de ya Salmina en la serida Daré otra vez De trincas corazón No me merece un pedidor Con el acercio Nadie me tiene que explicar Que vos y vos No suman cuatro Que la poesía Es el desbord de un metaverso Donde las cruzas Se desnudan Como al cuatro No tengo nada De olvidar De mi pasado Por eso espero Que el olvido No se olvide De quien fui He dado más De lo que algunos Me han probado Sin olvidar La profesión Vido de mí Siempre querido Envejecer Sin dignidad Aunque al fusil Ya no le pide Y un caldo Y un caldo Si el corrompón Lo rimacó La realidad Me abrió Me rompó Sintiéndolo mucho Muchos creyeron Que me habían amortizado Cuando viajé Del güey De repente En camilla Lo espita Con los dedos Del serrata Entrelazado Revolviendo Las ganas De cantar El mal de ayer Su cuerpo Su cuerpo Su cuerpo Su cuerpo Mañana Es el momento De inventarse Y apostar Ya que Fernando Me ha pintado De despedida Cuál soy Otra voz Y el secado Se me arriesga Siempre querido Envejecer Sin dignidad Aunque al fusil Y ahora Le quede Ni un caldo Mucho Si el corrompón Lo rimacó La realidad La feo De devoción Sintiendo Lo mucho Aunque entre el sueño Y el papel Algo se pierde Y con los años Duele más Cuando lo escucho Fintiéndose Un estupendo Viejo Hermano Y lo río Sintiendo Lo mucho Siempre querido Envejecer Sin dignidad Aunque al fusil Y ahora Le quede De mi Un caldo Tucho Si el corrompón No rimacó La realidad Debo Mis tales Sin dignidad Bienvenidos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tucho iate temp Pak